Bienvenidos a nuestro canal. Estas imágenes en 3D, estereoscópicas, no son para ver con visores de realidad virtual VRBOX. Estas imágenes se pueden ver mediante el método ojos cruzados o visión cruzada. Hola a todos. En este video queremos hablarles rápidamente de dos cosas. La primera es invitarlos a todos a participar de un proyecto colaborativo llamado Una Foto en 3D con Historia. La segunda es contarles mi historia con esta foto. En cuanto al proyecto colaborativo la idea es muy simple. Ustedes nos mandan la foto que quieran, junto a una historia relacionada a la foto. Con aquellas imágenes seleccionadas y sus historias haremos un vídeo para ser publicado y compartido. Si su foto es seleccionada, se les reenviará su foto mejorada, una foto a color en caso de que sea en blanco y negro y una imagen en 3D, de la foto original como la que están viendo en este momento. Ojalá les guste la idea y encontrarán más información en la descripción de este vídeo. Ahora sí, vamos a la segunda parte de este vídeo, que es compartirles mi historia con esta foto. Esta fotografía se encuentra en el Centro de Fotografía de Montevideo, Uruguay. Es una imagen de Piriápolis, en Uruguay, y la foto original es en 2D y que nosotros la pasamos a 3D. Los datos aportados por la página, son más bien técnicos. De ahí podemos saber que la fotografía sería del año 1930 y fue tomada en Piriápolis, Uruguay. Por un lado podemos deducir que esa fecha aproximada podría ser correcta por los siguientes motivos. Se puede ver construido el hoy actual Hotel Colón que es de 1910. Originalmente era la vivienda de Arturo Piriá, hijo de Francisco Piriá y creador de toda la ciudad. Podemos ver al fondo ya construido gran hotel que es de 1904 pero sobre todo creemos que la fecha puede ser correcta porque se ve el edificio del Argentino Hotel. El hotel comenzó a construirse en 1920 e inaugurado en 1930. Hay fotografías de la década del 30 con una mayor cantidad de construcciones. Por estos motivos la fecha aproximada de 1930 parece correcta. Pero al ver la fotografía me pregunto. ¿Quiénes serán esos muchachos de la foto? Al no tener mayor información, debemos salir a buscarla por otros lugares. ¿Pero por dónde? Luego de navegar bastante haciendo arqueología por la web encontré algo que me sorprendió. En una publicación ya finalizada en la página de venta de postales y fotografías antiguas, encontré que estaba a la venta la misma fotografía. Lo que me pareció extraño, es que era una postal. Así que también la pasamos a 3D, para este vídeo. De esta postal, podemos sacar unos cuantos datos. Viendo arriba a la izquierda, podemos ver que es de 1928, siendo dos años antes del dato aportado en el CDF. Y en la parte posterior de la postal, hay más datos y podemos leer lo siguiente. Apreciado amigo, recibe desde estas playas, los saludos de tus amigos, Ricardo y míos y hace los extensivos, a la de más muchachada. Guido, Montevideo, 18 de febrero de 1928. Me llamó la atención, que los días y meses están intercambiados. Probablemente, en esa época se escribiría de esa manera. La foto fue enviada, a Héctor Giannini, con la dirección, Tucumán 560, Buenos Aires. Si quisiéramos, de ahí obtenemos un nombre completo y una dirección. Pese a que la fotografía tiene un formato de postal, es lógico suponer, que nadie mandaría una postal, a un amigo, donde están posando 3 hombres desconocidos. Por ese motivo estamos seguros que Ricardo y Guido son dos de los tres muchachos, que están en la fotografía. Y si especulamos, y damos un paso más, hasta podríamos suponer, que los muchachos de esa fotografía podrían ser tres argentinos, y que por la fecha de febrero, llegaron en alguna excursión, a pasar sus vacaciones de verano, en la ciudad de Piriápolis. Para finalizar, les dejo una fotografía actual en 3D, de Piriápolis para que puedan observar cómo fue el crecimiento de la ciudad desde esa época. Bueno, hasta aquí llegamos. Esperamos que les haya gustado el vídeo y que los incentive a enviarnos alguna foto, junto con alguna historia que quieran compartir. Gracias por llegar hasta el final, saludos y los esperamos en un próximo vídeo, donde la foto e historia compartida puede ser una de ustedes. Esperamos que haya logrado ver la imagen en 3D y que le haya gustado. Si es así, antes de irse deje un me gusta al vídeo. Y si quiere ver más y nuevos vídeos de este tipo, esperamos sus comentarios y no deje de suscribirse. Gracias. 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 Gracias.